hola acuario bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de julio de 2023 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de julio pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu like cada suscripción porque me ayuda me llena de energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para acuario solar ascendente venus o lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo acuario esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que las cartas se expresen libremente con un mensaje vamos bien carta de la luna en esta conexión hay muchas cosas ocultas o muchas cosas por decir incluso también como una relación que ha tenido como muchas idas y venidas no todo ha entrado como una especie de bucle o de círculo donde nada se define es cierto que la luna nos habla de emociones muy profundas es decir realmente hay sentimiento en este vínculo en esta conexión sí lo que pasa es que no está en la superficie es decir no ha no ha florado o no ha habido una incapacidad para poder expresar todo lo que se siente puede ser por parte de los dos por parte de uno de los dos vale pero aquí como mucha información que está faltando puede ser que incluso la comunicación entre los dos muchas veces no sea del todo fluida y esto viene por una falta de confianza entre los dos no hace falta aquí como reforzar el vínculo está también es una carta que me habla como de una especie de conexión psíquica que podéis llegar a tener entre vosotros e incluso conectar a través de los sueños imaginaros muchas cosas es como si tú estuvieses imaginando muchas cosas pero a su vez esa persona también no imagináis muchas cosas con el otro pero es mucha fantasía mucha fantasía y poco en la realidad en la base está quedando la carta de la emperatriz la carta de la emperatriz me habla de una espera hay algo que se ha estado gestando durante mucho tiempo hay una espera aquí hay algo que ha estado esperando puede ser también en algunos casos y no va a ser para todos en algunos casos también podríamos hablar de una relación oculta o de un triángulo amoroso quiero que la dates a tu situación vale lo que veo con esta carta es que ha habido una espera pero que muy pronto las cosas con ese número 3 ya deben de comenzar a moverse vamos a ver ahora voy a dejar estas cartas por aquí y vamos a ver ahora que nos dice el tarot vamos en primer lugar a chequear las energías actuales del vínculo y veremos también unas quinceladas del pasado reciente bueno dos de espadas mira el dos de espadas me está hablando de un bloqueo aquí como que las puertas se han cerrado en esta conexión porque o ninguno o ninguno de los dos se ha atrevido porque son energías mutuas o tal vez por uno de los dos pero al final hay algo que sea que se ha cerrado que se ha cortado tal vez está pendiente una toma de decisiones que no que no ha llegado a tomarse no rey de copas wow hay sentimiento de aquí hay sentimientos tanto esa carta de la luna como también la emperatriz incluso y este rey de copas es una confirmación que en las energías actuales sí que sí que hay sentimientos sí que hay amor incluso porque es una carta de amor es una carta de amor pero fíjate con el 2 de espadas es como un bloqueo un bloqueo tal vez en cuanto a los sentimientos o la incapacidad de tomar esa decisión hay algunas cosas que se han movido de una manera muy lenta puede ser que cuando os conocisteis esto fue como una especie de flechazo porque está aquí el caballero de copas también es una carta que al final nos está diciendo es que hay algo que tiene que avanzar no tiene que ir hacia adelante porque al final el amor va a ser más fuerte que todo no lo que ha podido estar frenando este amor o bloqueando la conexión mira en la base está quedando un 5 de pintáculos que tiene que ver con con una sensación de quedarte con un frío en el alma de sentir no que incluso de sentir como que está todo perdido en este vínculo pero realmente fíjate fíjate bien en la imagen porque aquí hay un corazón que está ardiendo y es que aunque hayáis podido estar distanciados o incluso pensando que este amor no está siendo correspondido precisamente por esa falta de confianza y por no expresar todo lo que se siente y deciros la verdad se ha podido generar ese distanciamiento pero realmente el corazón está ardiendo el corazón están llamas los sentimientos están ahí de una manera muy fuerte y poderosa voy a chequear tu energía con respecto a tu persona especial en este momento energía de acuario ocho de bastos emperatriz guau cuatro pentáculos ocho de pentáculos bien tú estás haciendo como muchos cambios muy positivos a mejor estás como cuidando más de ti te estás dando más importancia te estás cuidando más a ti estás tratando de elevar tu poder o energía estás saliendo adelante de algunas dificultades que has tenido estás saliendo adelante incluso liberándote de un poquito de apego emocional que has podido tener hacia esta persona vale estás como poco a poco sintiéndote mejor es verdad que sientes una conexión muy fuerte en el sentido de que sabes que sabes que de alguna manera esto no está terminado esto va a volver va a volver pero tal vez tú estás esperando una serie de cambios por parte de esa persona puede ser que te hayas comunicado con esta persona hace poco puede ser que tú le hayas enviado algún mensaje o hayas tenido alguna comunicación vamos ahora directamente con con sus pensamientos vamos a ver qué piensa cómo te percibe a ti cómo percibe la conexión reina de espadas aquí estás tú fíjate estás en su mente estás en sus pensamientos esta carta te representa como signo de aire reina de espadas es una persona que tiene mucha admiración hacia ti te admira y además le pareces una persona súper atractiva y muy inteligente tiene mucha admiración por ti pero también sabe que tienes mucho carácter esto es algo que le encanta pero a la vez también le impone sabe que tienes carácter pero es algo que le encanta ahora bien estás en sus pensamientos muchísimo dos de bastos has sentido una fuerte e intensa conexión contigo vale que la sigue sintiendo a día de hoy que está muy fuerte incluso aquí veo una persona como muy pendiente de ti vale fíjate en la imagen mira esta figura de la imagen está en dirección a esa reina de espadas y está como observando pero observando de una manera está como ocultándose ahí poniendo como un poco de barreras un poco de distancia pero no te quita ojo te observa e incluso planifica algo porque el 2 de bastos tiene que ver con la planificación entonces es una persona que está plane planificando algún tipo de movimiento hacia ti vale quiere hacerlo va a planificar algo y va a hacerlo y tiene que ver contigo o dirigirse a ti claro que sí paje de pentáculos efectivamente traer algún tipo de ofrecimiento o traerte una comunicación algo es lo que a lo que le está dando vueltas esta persona y que quiere hacer paje de pentáculos está muy presente en su mente está muy presente por tanto miráis son cartas muy positivas carta de loco son cartas muy positivas pero quiero que veas esto que es una cosa que me parece muy importante no sólo sí que esta persona va a tener como la valentía de hacer algo diferente sino que veo un cambio si es una persona que se ha podido mostrar en algunos momentos contigo de una manera inmadura o tratar las situaciones de una manera inmadura si es una persona que pudo tener a alguien más adaptado a tu situación tal vez quería llevar las cosas como un poco a su terreno y llevar las cosas un poco a algo más pasional no comprometerse pero aquí estoy viendo un cambio porque este paje de pentáculos ya me está hablando como de un primer paso hacia hacia que las cosas sean un poco más formales vale y el loco está mirando directamente a este paje de pentáculos es decir hay una intención de cambiar también esa actitud para contigo y te traer algo diferente porque de alguna manera también esta persona sabe que tú estás esperando ese algo diferente lo estás esperando y que no vas a dudar ahora mismo en este punto en el que tú también estás elevando tu poder y tu energía esta persona sabe que que puede perder una oportunidad contigo lo sabe puede ser incluso que tú hayas sido también como una persona muy clara o muy sincera con él o con ella en la base está apareciendo el ocho de fuego una carta muy muy pasional a alguien que mira tiene muchísimas fantasías contigo también muchas fantasías pasionales contigo pero muy muy marcado pero también este hecho de bastos tiene que ver con una intención con una intención de sacar coraje fuerza o valentía para hacer algún tipo de movimiento y además planificado pero lo quiere hacer actuando con determinación y sabiendo bien el paso que quiere dar vamos ahora con su corazón seis de espadas wow mira una persona que trataba de poner barreras al amor en muchos momentos ha sido alguien que trataba de poner distancias pero al final como te decía antes el amor puede más y esta carta lo que está representando precisamente es que de alguna manera se está rompiendo toda esa rigidez que esta persona tenía en su corazón de hecho fíjate como el seis de espadas queda justo debajo de esa carta de la reina de espadas vale que te está representando a ti estás muy presente en sus pensamientos en su corazón el poner barreras para no enamorarse de ti para no enamorarse de ti porque tal vez podía sentirse como vulnerable pero lo que esta persona no sabe es que no puede controlar eso no lo puede controlar y precisamente el seis de espadas es una de las cartas que está diciendo que de alguna manera se le está yendo de las manos no es algo que se está resquebrajando que se está rompiendo todo eso que esa persona había se había montado de alguna manera para tratar de protegerse carta de la justicia se está diciendo la verdad se está diciendo la verdad en su corazón se dice la verdad tiene ganas de buscarte tiene ganas de estar contigo tiene ganas de tomar decisiones si es que tú estás esperando una decisión tiene ganas de tomar esa decisión vale porque al final es lo que le hace feliz y el primer paso es decirse la verdad porque muchas veces ha estado dando la espalda a la verdad observa bien ha estado dando la espalda a la verdad pero la verdad está ahí y al final tiene que tiene que darse cuenta y tiene que dejar que todo eso emerja y que salga a la luz por eso también se está entrelazando con con esta carta no y la necesidad de buscarte la necesidad de un plan cinco de bastos mira el cinco de bastos es una carta de tener luchas internas es como esa sensación de no sé qué hacer me quiero atrever quiero quiero hacer algo tal vez distinto diferente porque lo que he estado haciendo hasta ahora sé que ya no me va a funcionar pero sigo teniendo muchas dudas si tiene que tomar una decisión tiene miedos a tomar esa decisión porque seguramente si toma esa decisión puede hacer que su vida a nivel económico se pueda desestabilizar o generen este cambio pueda generar muchos cambios en cadena en su vida que le puedan desestabilizar muchísimo vale pero aún así en el fondo de su corazón su deseo está ahí y quiere hacer ese movimiento hay miedos sí veo que hay miedos pero que también poco a poco hay algo que se está de alguna manera rompiendo que se está diciendo la verdad y que al final se da cuenta de que de los sentimientos que existen por parte de ambos porque esa persona también de alguna manera sabe que tú también tienes sentimientos por él o por ella mira dos de pentáculos efectivamente sabe que un cambio tiene que ocurrir sabe que tú estás esperando un cambio además es una carta que es como es que estoy ya en una encrucijada es que estoy en la encrucijada es que ha llegado la hora de elegir pero claro esta persona tiene que considerar ciertas consecuencias antes de dar ese paso pero se está viendo ya en un momento en el cual la decisión va a ser forzosa porque aquí ha habido algo que ha tenido demasiada espera ya y que no puede quedar en estático no puede quedar de la misma manera ya tiene que evolucionar entonces este paso requiere de valentía por su parte pero al final esta persona tiene que decirse decirse la verdad no y es como me abro al amor o continúo siguiendo de la misma manera aislado tratando de proteger mi corazón o si es que estoy en una relación que no me hace feliz continúo en esa relación por no estar solo por no enfrentarme a los cambios en vez de romper directamente y vivir la relación que verdaderamente quiero vivir la relación auténtica que quiero vivir pues frente a esa cruz y encrucijada se encuentra esta persona carta de la luna claro que sí hay incertidumbre hay ciertas dudas aquí en su corazón hay miedos hay miedos pero lo más importante es que está emergiendo esa verdad la luna también como te he dicho fantasía se recrea mucho en las fantasías y pero necesita ya te dar esos pasos adelante sobre todo porque puedes sentir que te puede perder vamos a ver ahora qué va a estar sucediendo entre los dos en este mes de julio bueno fíjate caballero de bastos como primera carta me encanta voy a ver cómo aparece aspectado junto con el ermitaño si esta persona ha estado distante de ti va a haber una reaparición es decir o ya has tenido contacto en estos primeros días del mes porque ya hemos arrancado el mes pero si 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 no en los próximos días siento que puedes tener una comunicación es verdad que el ermitaño y voy a sacar otra carta porque quiero estar segura de esto vale rueda de la fortuna se vienen cambios se vienen cambios muy importantes cambios destinados y es una relación que ya está en un punto en el cual algo tiene que cambiar para bien o para mal pero algo tiene que cambiar este caballero me está hablando como el que ha sido un movimiento si ha estado algo distante de ti alejado si era incapaz de que salieran esos sentimientos a la luz de alguna manera va a dar ese paso este es un caballero valiente por eso me gusta que aparezca en la primera carta pero fíjate no es una valentía inconsciente no es una valentía consciente por eso aparece junto al ermitaño porque el ermitaño es alguien que se ha dado el tiempo para la introspección y que sabe bien lo que va a hacer y esa rueda de la fortuna me encanta que nos puede hablar de un momento súper afortunado muy apasionado la fuerza la fuerza la valentía que esa persona necesita rueda de la fortuna y 8 de bastos son dos energías tremendamente pasionales y de movimientos rápidos así que espera un mes de movimientos rápidos pero fíjate no sólo una comunicación que puede llegar ahora a inicios de mes sino que cuidado con final de mes porque el final de mes puede ser fuerte puede ser fuerte yo ahora igualmente voy a clarificar un poco estas cartas mira paje de bastos por aquí el paje de bastos es otra de las cartas que me está hablando de comunicación y fíjate como los dos tanto el caballero como el paje son de fuego alguien valiente alguien que tiene al menos la valentía de enfrentar algunas situaciones vale sí que es verdad que podría quedarse podría quedarse a medio camino podría quedarse corto no acabar de hacer todo lo que quiera hacer pero lo más importante es que de algunos pasos vamos a clarificar un poco estas cartas y en esta ocasión lo voy a hacer con este oráculo fíjate que ha querido saltar una carta mira esto la carta de la familia la carta de la familia que también tiene mucho que ver con reconciliaciones para algunos vamos a clarificar ese caballero de fuego carta de la fuerza como me fíjate es que la fuerza es como esa capacidad esa capacidad de ser valiente pero a su vez la represión el miedo puede ser que todavía reprima algo vale todavía es como voy a ser valiente voy a hacer algo sé que tengo que hacer un movimiento atrevido algo diferente pero todavía hay cierto miedo cierta represión tal vez prioriza algo al menos un poquito su estabilidad así que tampoco se va a dejar llevar del todo equilibrio efectivamente se va a mover desde el equilibrio vamos a clarificar la rueda de la fortuna el ángel del amor rueda de la fortuna y el ángel del amor mira este número 49 la reducción numerológica es el 13 el número 13 es el símbolo de transformación entonces esa rueda de la fortuna lo que está marcando es un cambio energético brutal un cambio en el cual la energía se transforma porque es necesario vale pero va a ayudar a que el amor sea favorecido primero porque hay amor en el vínculo y como hay amor en el vínculo al final lo que va a hacer este ángel del amor es despertarlo todavía más ya ya lo está haciendo ya lo está haciendo porque se sienten las energías presentes pero está despertando todavía más el amor fíjate la la corona de flores que lleva este ángel flores ya completamente abiertas como anunciando pues una apertura una transformación que puede ir a más en la base fíjate que están las puertas del amor es decir algo que comienza a desbloquearse y fíjate en ese corazón que está enjaulado pero la jaula ya está abierta la puerta ya está abierta vamos a clarificar el ocho de fuego mira puede ser que haya mira el ocho de fuegos es como hablamos de movimientos rápidos comunicaciones vas a tener vale porque aquí también está este arcángel que rige el chacra garganta vale este quinto chakra que tiene que ver con emociones o algo que estaba bloqueado a nivel de comunicación pero que debe de salir a la luz ahora bien hay cierto conflicto a la hora de poder enfrentar estas conversaciones si lo hay existe por eso te digo que va a estar midiendo también mucho sus palabras vas a conseguir que sea una persona que se exprese un poquito más sí pero todavía tal y como aparece aspectado junto con la luna y esta carta todavía va a seguir guardando algo vale todavía incluso si esperas si esperas que esta persona tome decisiones lo vamos a preguntar directamente a las cartas todavía no va a tomar decisiones si tú esperas que esa persona tome decisiones todavía no las va a tomar tienes que saberlo vale puede demorarse todavía un poco más bueno vamos ahora con la norma vamos a irnos un poco más allá en el tiempo podríamos estar hablando ya del mes de agosto mira la carta del parque anuncia encuentros con ese número 2 vais a estar juntos os vais a encontrar vale a partir de algo que algo ocurre aquí finales de mes se sienten energías fuertes y va a haber una necesidad de veros cartas de la llave cuidado porque esta llave puede estar hablando de desbloqueos vale desbloqueos incluso tomas de decisiones vale porque esa llave ya puede estar como anunciando que a partir de ese encuentro haya algo que marque como un antes y un después mira la carta de los caminos aquí sí que te digo junto con esta llave que se pueden estar tomando decisiones porque la carta de los caminos habla de elegir un camino de tomar un camino de tomar una decisión tienes aquí dos números maestros el 22 y el 33 puede ser que estés viendo muchos estos números y en la base está quedando la casa que es una carta muy bonita porque al final con un rey de copas esto puede simbolizar que hay algo que se estabilice o incluso podríamos hablar de que definitivamente se puedan tomar esas decisiones y se pueda construir un vínculo más sólido o incluso también poder valorar una convivencia entre los dos vamos ahora con los ángeles del romance a ver qué mensaje tienen para ti y dice así fíjate nuevo amor y dice alguien acaba de despertar el romanticismo que lleva dentro guau pues fíjate las cartas nos lo estaban anunciando es decir esos sentimientos han estado ahí pero se están desbloqueando se está diciendo la verdad y de alguna manera está despertando el amor está dejando que aflore y por tanto también va a querer hacer ciertos movimientos en en pro de la conquista o de del romanticismo hacia ti y fíjate en la base muy pronto y es que las energías lo están marcando muy pronto guau y ojo porque para los que tengan que tomar una decisión esta es una carta que también está diciendo ya es hora de elegir lo antes posible no para que muy pronto esto se dé guau acuario muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseida